Hola a todos, yo soy Rux y en este video les voy a mostrar un concepto para mapas de supervivencia en el que podemos hacer crafteos personalizados así que lo que tenemos que hacer es colocar un dropper apuntando hacia arriba después en el dropper colocamos el crafteo personalizado que queramos hacer en este caso voy a craftear una esponja con este recipiente y entonces utilizo mi libro mágico y como pueden ver ahí en el chat dice esponja crafteada así que tomo mi libro y mi esponja y si quiero hacer otra también puedo hacerla y como ejemplo aquí tengo un libro normal que tiene que estar justo arriba el libro normal no va a hacer nada y sin embargo el libro mágico es el que si nos crafteará nuestra esponja así que de esto se trata del concepto para mapas de supervivencia y vamos a ver como está hecho entonces aquí tenemos toda la redstone que hace posible este concepto y como podemos ver aquí tenemos un reloj de hoppers el cual está alentado porque aquí tengo el comando de modificar el tiempo de transferencia del hopper a 80 lo cual lo hace más lento y lo hace más viable para mapas de supervivencia para no tener tanto lag y este bloque de comandos de arriba es el que está testeando si hay algún libro en el mundo que esté nombrado libro mágico en caso de ser así como pueden ver ahí se activa vamos a verlo otra vez ahí está entonces una vez que se activa esto manda su señal y activa este otro que utiliza el comando ejecutar que hace que la entidad del libro ejecute un comando test for block que justamente sea el dropper aquí con los ítems que nosotros le especificamos este es el recipiente para la esponja ahí está y aquí abajo tenemos un set block que reemplaza este bloque de comandos por este mismo bloque de comandos solo para que al reemplazarlo apague este comparador y se actualiza el sistema entonces ya que ya que el ítem ejecutó el test for block y detectó que si está el hopper con los ítems que queremos digo el dropper con los ítems que queremos entonces se activa este comparador y lo que hace es ejecutar de nuevo el mismo ítem un block data que cambia cambia la información del bloque del dropper que tiene debajo y nos lo cambia a el ítem que queremos que en este caso es la esponja solo una esponja y en el slot 4 que es en el del centro y al igual que este aquí este bloque de comandos reemplaza reemplaza este mismo por por otro bloque de comandos con el mismo comando igual para que se resetee y por último aquí tenemos el mensaje del telro que dice esponja crafteada así que vamos a ponerlo a prueba de nuevo esto puede ser en cualquier dropper de de nuestro mundo simplemente debemos colocar este mecanismo en los spawn chunks y funcionara para siempre y este libro mágico esta renombrado en un anvil así que lo ponemos de nuevo y vemos como se se van a activar allí están y ya tenemos nuestra esponja y ahora para para terminar de ver que funcionen todos los droppers del mundo ponemos nuestro libro y allí está tenemos nuestra esponja así que podemos agregar muchísimo más muchísimo más crafteos personalizados a nuestro mundo con este concepto si se les ocurre si se les ocurre algún crafteo interesante que se pueda que no se pueda hacer normalmente en minecraft y quisieran hacerlo en supervivencia pónganlo en los comentarios y podemos hacer una esquemática que pongamos en los spawn chunks de nuestro mundo y igual con esta mecánica de poner nuestro libro mágico podemos craftear todas las cosas que queramos así que espero que les haya gustado este concepto y lo quieran utilizar alguna vez en mapas de supervivencia y nos vemos en los próximos videos chau Gracias por ver el video.